¡Suscríbete! 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 Un aplauso para Jax, que se cumplió en la semana pasada. Y vamos a empezar con un covercito de ley. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, aquí mi compañero Axel Les va a decir ¿Quién es el ganador? Recuerden que la guerra de bandas la pueden seguir A través de rockereando.com Y musicblitz.net Ahí están todas las quinievas Y ya el ganador de esta noche Un fuerte aplauso para esta banda ¡Kate! Era como que difícil Porque teníamos como 100 personas Y nada más total o 40 votos A huevo, a huevo ¡A huevo, a huevo! ¡Qué chingo! ¡Bien que es un gran equipo! A toda la banda Gracias, gracias No, quiero felicitar a Kane De aquí para arriba Charlie, sus compañeros, mi primo Toda la banda de Kane Cabrón, yo los vi Me cae que esa pinche banda tiene futuro Y yo voy a estar apoyando De aquí para adelante A esa pinche banda tan chingona De Querétaro que se llama Kane A huevo ¡Sixbir con Kane cabrones! Esto estuvo a toda madre Y un saludo a toda la banda de... Sí Y de Montpaní Que estuvo poca madre La tocada por allá Y básicamente A toda la banda Que es menor de edad Y que no pudo venir a apoyarnos O que se quedó allá afuera Porque también manejamos El público Manejamos el tipo calimbazo Venimos manejando El pedo calimba Traemos de 16 para abajo Este tipo Pues está perro Que los dejé pasar Pero poca madre La banda que se quedó Allá afuera La banda que no vino Porque sabía que no iba a poder entrar A la banda que no votó Chingón No, la verdad Gracias a toda la banda Que vino y nos apoyó No todos nos pudieron No todos pudieron venir Y que chido Que pasamos Ojalá Y pasemos a la que sigue Y tocar en el corona Porque no mames Ya nos toca Y nada Chido Saludos a la Con que me dio Rulsi Gracias cabrones Se lo merecían Son los mejores Agüeo Bien Les damos un saludo A los dos de aquí De aquí De aquí Y esto es Felicidades Repárate Un saludo Para los papis Rikis 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 de K Más Felicidades Porque pasamos A la semifinal Del concurso De CoronaPest Como vense de la banda No, que meo Vamos, verme No, weo Un saludo chido Vamos a seguir apoyando a Kane Porque Kane es la mejor banda de Querétaro ¡A huevo! Buena tocada bandita Charly Chao Chao Chao